Noticieros, Rancherita del Aire. El municipio analiza aplicar una sanción a la Plaza de Toros y a los organizadores del concierto de Carín León por violar el aforo permitido, declaró el jefe de inspectores, Jesús Cruz Castañeda. Sí, se salió un poco de control, fuera de las manos, ahí la situación con respecto a la cantidad del aforo permitido. ¿Cuántos se permitieron y cuántos calculan que finalmente ingresaron? Pues mira, al parecer yo pregunté por el aforo permitido y supuestamente lo que me mencionan son que le caen 4.900 personas, pero claro que el aforo es sobre los asientos, donde deben estar las personas. Pues le agregamos la parte de abajo, que eso no se contabilizó, entonces pues sí, vamos a tener que poner más atención al respecto y pues esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades en cuestión a próximos espectáculos aquí en la ciudad. Comentaba que cerraron la taquilla, bueno, ¿y aplica o va a aplicar alguna sanción o qué va a proceder? Nosotros vamos a revisar eso, los reportes apenas me los hicieron llegar ahorita en la mañana, si hubiera, pues me hubiera enterado ayer en la noche, pues se hubiera a lo mejor tomado otro tipo de determinación. Y pues apenas ahorita me llegó toda la información, al igual algunos incidentes ahí de riñas dentro, pero pues ahí estaba la policía de seguridad pública ahí, no sé por qué no estaban ellos, nosotros estábamos en la parte de afuera. ¿Aún puede proceder una sanción? Pues vamos a ver con los promotores, los que se hicieron cargo de este evento, al igual la disposición de la basura, todo lo que llevó a tener ese evento, que se debió haber llegado a un acuerdo en que deberían mantener todo limpio también después de los eventos. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.